Para velar, para difundir también el rico patrimonio que tenemos no solamente en nuestra región, sino también en nuestra provincia, existen varias entidades en Segovia, está la Asociación de Amigos del Patrimonio. Está con nosotros esta noche su presidente, Pedro Montarello. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Es también presidente, Pedro, de la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, es decir, a nivel, como hemos dicho, no solamente de la provincia, sino también a nivel de comunidad, a nivel regional. De Castilla y León, sí. La Asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia, nos vamos a centrar un poquito en la provincia, se incluye dentro de la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, que lo forman también otras entidades. Y yo quiero hablar un poquito de cómo nace esta asociación, quiénes la forman y sobre todo de qué se encarga. Sí, bueno, pues está, nace el año 2002, nació en Segovia, de manos de un grupo de segovianos de distintos niveles, de distinto origen, que tenían en común la preocupación porque el patrimonio de Segovia se conservara, se mantuviera y eso de ser declarada como ciudad patrimonio de la humanidad no fuera algo que está ahí en el olvido, o que, bueno, aparece y se utiliza para una serie de cosas, sino que es necesario atender, cuidar para mantener esa situación porque no se mantiene sola, hay que cuidarla. Y entonces nace esta asociación que tiene fundamentalmente la finalidad de conocer, de valorar, de defender ese patrimonio y de llevar a cabo una tarea educativa, de hacer que ese patrimonio sea conocido y sea valorado y, como consecuencia, sea también conservado. Bueno, porque el patrimonio tiene esas dos vertientes, por una parte del origen del patrimonio, con mucha frecuencia hemos dicho, ha heredado un buen patrimonio y estamos normalmente nos refiriéndonos o entendiendo que ha tenido algo rico, realmente en posesiones inmobiliarias o inmobiliarias. Bueno, pues nosotros hemos recibido también un patrimonio muy rico. Pero hay otra forma de denominarlo también, sobre todo de la palabra inglesa, que es herencia. Es decir, que ese patrimonio no es para dilapidarlo, sino es un patrimonio que hemos recibido como herencia que tenemos que transmitir. Y entonces ese es el motivo fundamental por el que entendemos que los ciudadanos debemos de tomar parte activa en la defensa, en la conservación, en la transmisión, en el reconocimiento del patrimonio. Porque el patrimonio, lo que se declara patrimonio, lo que se considera como patrimonio, no existe si no hay una relación humana con ello. Es decir, es el grupo humano, es la comunidad humana la que reconoce que ha recibido unos bienes que tienen valor y que hay que conservarlos y transmitirlos. Si no hay esa relación humana con el bien, bien sea un bien material o un bien inmaterial, entonces ese patrimonio no tiene futuro. Desaparecerá. Inmediatamente. Últimamente, tanto la Asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia como la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, habéis estado, podemos decir, como en el candelero, en los titulares de las principales portadas a nivel regional, a nivel local, a nivel provincial, porque os habéis convertido en un observatorio del patrimonio de la comunidad autónoma. Y, Pedro, has dicho que es una triste misión convertirse en un observatorio del patrimonio, porque eso significa que no se está cuidando como se debería. Bueno, tiene esa vertiente triste o negativa de que muchas veces cuando se observa el patrimonio, cuando se mira lo que está ocurriendo con el patrimonio, la visión que ofrece no es optimista. Muy alentadora. Ni alentadora, efectivamente. Y, por otra parte, pues bien, nos gustaría que ocupáramos más titulares de la prensa y, sobre todo, más presencia también en las instituciones que muchas veces nos ignoran. Incluso nos ven, precisamente, quizá, con esa función de observación, nos ven un poco con prevención, como que son los que ponemos de manifiesto lo negativo o lo descuidado que hay en el patrimonio. Visión que yo creo que no es real, porque, de hecho, como veremos si quieres después, nuestra actividad como asociación o como federación tiene mucho más la vertiente positiva de dar a conocer, de aproximarnos al patrimonio que la vertiente de denuncia, de señalar, que, por otra parte, es inevitable, que hay muchas situaciones en las cuales el patrimonio no está siendo cuidado. No hay una relación amistosa. Nosotros queremos mantener una relación de amistad con el patrimonio y esto no siempre ocurre así. Pedro, has comentado esos momentos de denuncia, esas situaciones que necesitan de ayuda urgente o de principales preocupaciones. Las principales preocupaciones, ¿cuáles son en la provincia de Segovia, ahora mismo, hablando del patrimonio? En la provincia de Segovia, si nos referimos a la provincia, y este año fue motivo del manifiesto de la federación, es el problema que significa para el patrimonio la pérdida de población. Es decir, un patrimonio, si no está conservado por sus habitantes, difícilmente se va a mantener. Entonces, la despoblación lleva consigo una pérdida de patrimonio. Y por eso a nosotros nos parecía, y hemos insistido en ese Día Regional de Patrimonio, en la necesidad de invertir en patrimonio, pero no solo invertir desde el punto de vista de encontrar una respuesta turística inmediata, sino mantener el patrimonio al mismo tiempo, mantener a aquellos que lo cuidan, a aquellos que están. Hay un principio básico de los organismos internacionales que tanto a nivel de asociación como a nivel de federación nosotros asumimos fundamentalmente, y es la afirmación de la carta sobre el patrimonio de ICOMOS, que afirma que los primeros cuidadores de las ciudades históricas son sus habitantes. Entonces, eso vale tanto para los pueblos como para la capital, porque en la capital, en el casco histórico, hay un proceso, o está habiendo un proceso similar al que ocurre en los pueblos. Hay una, salvando las distancias, hay una similitud entre un proceso y otro. En los pueblos se despueblan, y como despoblación lleva consigo la pérdida de patrimonio. El casco histórico de Segovia está despoblándose. Más de 50 edificios están vacíos, y por lo tanto, esa es la amenaza mayor que tiene el patrimonio. Podemos fijarnos luego en situaciones especiales, críticas, de determinados edificios, de determinados barrios o plazas, pero globalmente la ciudad de Segovia corre serio peligro, precisamente por esa pérdida de población, que va aparejada, igual que en los pueblos, a la pérdida de servicios. Desaparecen los servicios, desaparece la población. Pedro, pues nos tenemos que ir a publicidad, pero antes yo quiero comentar también en este sentido otra preocupación. Me decía antes Pedro, me he despertado esta mañana con una triste noticia, que tiene que ver también con el patrimonio sagodiano. En el camino, cuando venía aquí, me han sorprendido con la dolorosa noticia de que se cerraba definitivamente San Antonio Real. Creo que si hubiera alguna duda de la necesidad de asociaciones como la nuestra, como estrategias organizativas de los ciudadanos, para que tengan fuerza y para que pidan cuentas a los administradores del patrimonio, de qué se hace con el patrimonio, ahí tenemos como muestra un buen botón. Una joya segoviana, desconocida por muchos segovianos, si se cierra realmente es un día de luto para el patrimonio. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, dar a conocer también a los segovianos, sobre todo esa difusión, nos vamos a quedar más que con la denuncia, como bien ha dicho Andrés Pedro, con la tarea de entender que el patrimonio es de todos, al final que es nuestra herencia y que debemos cuidarlo. Sí. La importancia de asociaciones como esta. De hecho, antes, la vertiente positiva educativa ocupa muchísimo tiempo dentro de la asociación. Vamos a iniciar este mes de octubre, el día 21, el séptimo ciclo de segovianos que hablan de Segovia. Llevamos siete años con una conferencia mensual por expertos segovianos, conocedores profundos de determinados aspectos del patrimonio, que todos los meses ponen a disposición de los oyentes, que afortunadamente son muchos todos los meses, lo que se está haciendo también de positivo y de importancia y la importancia que tiene el patrimonio de Segovia. Ilústranos a buenos a través de esta conferencia, próximo día 21. Esto es. Muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Encantado. Gracias. Nos vemos en segunda publicidad, no se muevan que estamos de vuelta en nada, en unos minutos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!